¡Mitad de semana miércoles! ¿Y qué le parece si vamos a nuestro corte informático? El sistema DIF Chiapas, con el apoyo del Sistema Nacional DIF, dotó de equipos electromédicos y de mecanoterapia avanzada, a siete unidades básicas de rehabilitación del propio DIF estatal. Inaugura el gobernador Manuel Velasco la Expo Feria de Villaflores 2016 y la edición 45 de la Expo Ganadera, donde entregó 130 sementales, bovinos y 80 ovinos. En información nacional, asegura el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoón, que no habrá otra fuga de Joaquín El Chapo Guzmán tras el fortalecimiento del sistema penitenciario. Y en cultura, artesanos de diversos municipios del estado invitan a la población a conocer los productos que están ofreciendo temporalmente en el Parque 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez. La opinión que usted tiene de estos espacios informativos para todo este gran equipo de 10 Noticias son muy importantes. Háganosla saber a través de las redes sociales, en ellas encuéntrenos como 10 Noticias. Por su atención y preferencia, muchas gracias.